La Fiscalía General de la República, tras una investigación conjunta con Interpol México y autoridades estadounidenses, logró detener a un conductor de televisión, un youtuber y un catequista presuntamente involucrados en la distribución de pornografía infantil. El catequista, identificado como José Alfredo, daba clases a niños de entre 7 y 9 años en diferentes iglesias de Cuernavaca, mientras que Edson Geraldo trabajaba en una televisora local de Tijuana, Baja California, y el youtuber Damian Herrera fue localizado en Tepozotlán, Estado de México. Los detenidos son acusados de publicitar y compartir entre ellos pornografía infantil. Fueron vinculados a proceso por el delito de trata de personas.